Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Video. Utilizamos la pantalla TFT LCD. Con alta resolución, la imagen es muy clara. El color y el brillo de la pantalla se pueden ajustar. Irvisión nocturna. Usamos una cámara de 0.3 megapíxeles con 5 luces infrarrojas. Proporciona una visión clara de los visitantes, incluso en la oscuridad de la noche. Distancia de transmisión. La distancia máxima de transmisión de audio y video es de 100 metros si utiliza el cable RVV4 multiplicado por 1.0. Funciones. Soporte de respuesta, monitoreo y desbloqueo. 25 tonos de cuerda opcionales. Video portero bidireccional. Muy fácil de instalar. Aplicaciones. Se puede usar en apartamentos, villas, hoteles, oficinas, edificios públicos. Ofrecemos devolución de dinero de 30 días. Garantía de un año y soporte de por vida. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.